Por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema que va a tratar don Bernardo Vega en el día de hoy, que es el peaje sombra, que de hecho en el informe con Alicia Ortega habíamos realizado una investigación y también el presidente ha dado información reciente sobre este tema, de que van a eliminar el tema de poder seguir con este contrato que a todas luces, también por las investigaciones, ha sido calificado de leonino y que ya en enero, con un pago superior a los 400 millones de pesos, se culminará. Vamos a escuchar el comentario de don Bernardo Vega, que va precisamente en torno a este tema. Buen día, don Bernardo. Muy buenos días. Miren, con la autopista a Samaná hubo un engaño. Alguien, no sé quién ni en qué gobierno, calculó que el volumen de tráfico en la autopista a Samaná iba a ser el mismo que existía en ese momento en el tráfico por la autopista Duarte hacia el Cibao, cuando obviamente hay mucho más tráfico hacia un Cibao que hacia una Samaná, donde prácticamente no había ni hay muchos hoteles. Y eso significaba que si se ponía el peaje Sombra como se puso, pues no se iba realmente a reflejar mucho porque el tráfico haría innecesario el peaje Sombra. La realidad fue que hubo muy poco tráfico y el peaje Sombra perjudicó muchísimo tanto al pisco, que tuvo que poner todo ese dinero, el peaje Sombra, como a los consumidores y usuarios de esa autopista. Hizo muy bien el gobierno actual en terminar ese acuerdo y hacerlo de una forma amigable que no afecta a la inversión, el ambiente de inversión extranjera, más cuando había tantos compromisos en ese contrato con organismos internacionales. Ahora, ¿cuál es la moraleja? Que no deben existir nuevos contratos con peaje Sombra. Y hago ese comentario porque se está hablando, se ha anunciado una autopista público-privada de Santiago a Puerto Plata, la autopista Ámbar con veaje, cuando ya existen dos carreteras buenas para ir en esa ruta muy parecida. Y aunque comunicaría a dos aeropuertos, el de Puerto Plata y el de Santiago, y los santiagueros podrían hacer la ruta en unos 15 o 20 minutos menos y los de Puerto Plata podrían acudir al aeropuerto de Santiago, que tiene mucho más vuelos internacionales que el de Puerto Plata. Otro tema es el anuncio de que el Banco Centroamericano de Integración, a través de una donación, está contratando a una empresa de Corea del Sur para estudiar la viabilidad de un tren de Santo Domingo a Santiago. Bueno, lo que tal vez no sepa el Banco Centroamericano y sus ejecutivos es que hace ocho años nosotros publicamos en la revista La Lupa Sin Trabas el contenido de un estudio de viabilidad de un tren en esa misma ruta. preparado por la agencia francesa que ha vendido todos esos vagones del metro y que concluyó que no había ni carga ni volumen de pasajeros para hacer viable ese tren y que si se instalaba requería un gran subsidio del Estado. Eso porque las empresas de Zona Franca de Santiago y las que no son de Zona Franca prefieren exportar a Estados Unidos por la costa norte y más si viene el puerto de Manzanillo pues economizan un día de transporte marítimo al hacerlo a través de Jaina o Caucedo por la península de Tiburón haitiana. Pero si lo hacen y dicen que es viable por favor que sea un proyecto del sector privado un tren del sector privado que compita con las guaguas privadas y los camiones privados. Nunca un bendito subsidio del Estado o una empresa estatal que ustedes saben en el acto lo que ya eso significa. Por otro lado el gobierno anunció desde Francia que se va a construir un tren de Santo Domingo a Caucedo. Eso no interesaría al sector privado pensamos nosotros. Por un lado los pasajeros de ese aeropuerto con maletas difícilmente tomen un tren en vez de un carro público. Sí tendría la ventaja de que es una autopista de mucho tráfico y eso descargaría un poco el volumen del tráfico pero implicaría un subsidio entendemos nosotros. Por lo menos que hagan el estudio a ver si interesa el sector privado pero lo dudamos. Finalmente por favor que no autoricen filmar películas en el Distrito Nacional en los días de Navidad que suficientes problemas tenemos con el tráfico para que estén cerrando calles en los que se filmen películas y que pasen muy buen día y todavía tienen la oportunidad de vacunarse miren lo que está pasando en Europa y en Canadá en el mismo Nueva York es obligatorio ahora el uso de la mascarilla hay que vacunarse que pasen muy buen día y feliz Navidad.